Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo Señor, gracias por la sangre santa derramada en la cruz del Carvario, gracias por el perdón de todos nuestros pecados, gracias Señor por redimirnos, Señor, por rescatarnos, por liberarnos de la garra del maligno, Señor, donde no tenía presos. Gracias Señor que por tu sangre derramada en el Carvario, nosotros hemos sido reconciliados contigo y ahora tenemos vida eterna. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Mis amados y mis amadas, el título de esta mañana es la redención. La redención significa ser salvo, ser rescatado, o dar por terminado un castigo merecido, ser liberados de una hipoteca o un embargo. Mis amados y mis amadas, no hay dinero que pueda pagar por el alma de un hombre. Así tan grande es la deuda de un pecador. Solamente la sangre derramada en la cruz del Carvario puede liberar al pecador de sus pecados. De ahí que nosotros no cesamos de predicar a Jesucristo crucificado para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda más tenga vida eterna. Nosotros tenemos Juan 3, 16 al 18, que lo explica claramente. Si usted quiere saber lo que significa Juan 3, del 16 al 18, léalo. Allí declara lo que hizo Dios por ti y por mí. En Isaías 44, el verso 22 declara la palabra Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Así que el pecador que anda perdido tiene que creerle en la palabra de Dios que dice que ya él deshizo tus pecados. Que te vuelva de tus malos caminos porque ya él te redimió. Todo cuando vinimos a Cristo estábamos perdidos, ocultidos en pecados. Y vinimos, recibimos el perdón de nuestro pecado. Él nos limpió, él nos salvó, él nos liberó. Y ahora caminamos como heredero del reino. Y el reino de Dios es justicia, es paz, es amor y es gozo en el Espíritu Santo. Por eso que cuando un pecador se arrepiente, se le entra un gozo supernatural porque ahora se siente libre en su corazón. En Mateo 20, el verso 28 declara la palabra Como el Hijo del Hombre, aquí hablando de Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el propósito de Jesús, descender de los cielos a morir en la cruz del Calvario. Para dar su vida por el rescate de muchos. Él murió para que tú no tengas que morir. Él murió para que tú y yo tengamos vida eterna. Entonces, entremos primero de Corintios, capítulo 1, los versos del 21 al 31. Escuche cuidadosamente. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya que toda la creación estaba aquí, este es el principio desde Génesis, y nadie ha creído a Dios de acuerdo a lo que ven, la luna, el sol, las estrellas, las bellezas que cada día el Señor nos da. Esa es la sabiduría de Dios, a través del Espíritu de Dios, Dios creó los cielos y la tierra, pero como no creía así, pues le agradó a Dios entonces salvar a los creyentes por la predicación. Usted tiene que creer la predicación que usted escucha. Si usted cree, usted es salvo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, los que seguimos Jesucristo, predicamos a Cristo crucificado para los judíos y altamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora, los predicadores que predicamos a Cristo no dicen locos. Otro, ay, viene con Jesucristo ese crucificado, pero que esa es la fe nuestra, que nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, y por eso que no cesamos de predicar a Cristo crucificado, muerto y resucitado al tercer día. Nosotros servimos a un Dios vivo que se revela a aquel que viene a él por fe. Si alguno no cree porque no han creído en él, cuando usted cree en Jesucristo verdaderamente, él se le revela a usted en su corazón, porque él es un Dios vivo. Verso 24 Más para los llamados, esos somos nosotros que hemos sido llamados, así sean judíos como griegos, para los llamados, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Para el creyente y verdadero Jesucristo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios para nosotros. Verso 25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy mucho sabio, según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho nobles. ¿Por qué? Porque el Evangelio se le predica a los pobres, y a los ricos también, pero a los ricos no le hacen caso. Y como a los pobres que le hacen caso, entonces son llenos del Espíritu Santo, y son salvos, y son ungidos, y son predicadores, y son restaurados. Dios, al Señor le encanta trabajar con casos difíciles, como los drogadistos, los borrachos, la prostituta, lo que nadie quiere, lo cojo, lo mudo, los ancianos, los inocentes, los niños. Dios le encanta ungir personas como esa, para que aquellos timpote, o los que se creen la gran cosa, vean que Dios es un Dios poderoso. Por eso que dice, que muchos de nosotros no tenemos ninguna vocación, muchos de nosotros no somos sabios, según la carne, ni somos poderosos tampoco, ni somos de nobles, que quiere decir de alta sociedad, pero Dios nos escoge. Él escoge los necios del mundo, para avergonzar a aquellos que se creen la gran cosa. Él escoge los débiles del mundo, para avergonzarlos fuertes. Verso 28, y lo vil del mundo también, la prostituta, y los drogadictos, y los borrachos, y los que no sirven para nada, y los menospreciados de la sociedad, que los tienen ya como basura, lo escoge Dios. Y lo escoge Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. Lo que no sirve para nada, lo escoge Dios, para hacer lo que es. Verso 29, al fin de que nadie se jate en su presencia, para que tú y yo le demos la gloria a Dios. Dios me sacó de la idolatría, yo era una idólatra, yo tenía un clóset lleno, con cientos y cientos de imágenes y velas, y a Juan José Luis comí el de abeja. Yo llegué ahí, donde brujo, para que me dijeran el futuro, pero Dios me liberó, Dios me sacó, Dios me limpió, me lavó con su sangre, me quitó de la garra del diablo, porque yo estaba ciega, y me llenó de su santo espíritu. Dios lo hizo, verso 30, más por él estar vosotros en Cristo, él fue el que lo hizo, el cual no ha sido hecho por Dios, oiga lo que Dios no ha hecho, me ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Verso 31, verso 31, para que, como está escrito, el que se gloria, el que se gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo me glorío en ti, Señor, tú fuiste que lo hiciste, tú fuiste que me quitaste todas estas idolatrías, Señor, y toda esa compradera de vela, de todos los colores. Dios, gracias, Señor, que me liberaste, me salvaste, me cuidaste, y hoy me ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, y hoy me glorío en ti, Señor, y te doy toda la gloria, la honra y el honor. Y, Señor, te doy gracia por la oportunidad que me da de tocar tantas armas cada día, Señor, que en tu nombre, Señor, vengan al reino de Dios a recibir, Señor, la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Feliz día. Feliz día.